Bueno, como veníamos diciendo, ha llegado a nuestra mesa de trabajo la información de que están suspendidos los turnos de la verificación técnica vehicular de la BTV en nuestra ciudad. Estamos en contacto ahora con la secretaria de Gobierno, Marina Blanco, bueno, para que nos comente y nos amplíe esta información. La idea era llevar tranquilidad a la población. En el día de hoy decidimos no dar turnos porque el viernes a última hora recibimos una comunicación por parte de la BTV, del encargado de venir a hacer la revisión técnica vehicular a Magdalena, que la provincia de Buenos Aires ha cambiado el sistema de turnos. Los turnos generalmente, o hasta este momento, los vienen dando las empresas que prestan los servicios, por lo que tenemos entendido, porque oficialmente no tenemos ninguna comunicación, ese sistema va a cambiar a otro que va a manejar exclusivamente la provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, estamos en las tratativas de poder garantizar los turnos que ya dimos, que fueron acordados. Sí, bueno, justamente la preocupación Marina era que nosotros decíamos, vamos a tener un poquito de paciencia que la secretaria nos va a dar más precisiones porque empezaron a llamar enseguida, ni bien dimos esta información. Bueno, la preocupación de qué hago con el turno que ya tengo, ¿no? Nosotros hasta el momento no tenemos confirmación de que tengamos que volver a dar nuevamente los turnos, pero sí es una posibilidad. Nosotros estamos haciendo todo lo posible porque yo te digo, la comunicación no es oficial, el que nos comunicó fue la empresa, que tampoco tiene certeza de cómo va a ser el sistema de turnos. La empresa que es la que viene acá está tratando de ver cómo es el sistema de turnos, porque no solamente la planta móvil de Magdalena, sino todas las plantas de la provincia de Buenos Aires estarían con este tema de tener que readecuar los turnos. Y la empresa que viene este año es la misma empresa conocida de años anteriores. Sí, sí, sí. La misma de años anteriores, que bueno, es la que nos indicó y nos sugirió que el sistema de turnos lo manejáramos desde el municipio, como hicimos con un gran esfuerzo y un reconocimiento a todos los empleados que estuvieron poniéndole el cuerpo a esta situación y atendiendo a más de 1.800 turnos que dieron en estos días, porque con eso nos garantizábamos que los turnos sean para la gente del distrito de Magdalena. Por eso decidimos poner a disposición todo nuestro personal para garantizarle al vecino el turno. Bueno, que justamente... Al día de hoy no tenemos certeza de que esos turnos puedan continuar. Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo y todas nuestras gestiones para que continúen de la misma forma que fueron asignados. Por eso les pedimos paciencia, porque esto fue algo, ya te digo, viernes a última hora de la tarde, cuando recibimos un llamado de la gente de la BTV, y hoy van a tener una reunión en el transcurso de la mañana, la tarde, todavía no nos avisaron, para confirmarnos si hay que cambiar el sistema de turnos o si podemos seguir con el cronograma de turnos que habíamos dado. Y, bueno, mucha precisión entonces, no podemos tener acerca de por qué habrá sido, de qué manera, pero la empresa, ¿quién toma contacto con la empresa para que ellos tomen contacto con ustedes y les den esta novedad, Marina? Porque si no es oficial... La empresa nos llama al director de control urbano para informarlo, de hecho, si se fijan en los medios, la provincia anunció que va a haber un nuevo sistema de turnos para la BTV. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la empresa, al enterarse de esos trascendidos, no es una empresa que viene solamente acá, hace BTV en todos lados. Sí. Entonces, ya el viernes nos puso sobre aviso de que ni bien tuvieran alguna respuesta. Claro, pero me refiero a que la empresa tampoco ha tenido un llamado oficial, o sea, como bien decís, por trascendidos... La empresa tiene la comunicación de que el sistema de turnos va a cambiar. Claro, pero no se sabe ni cómo ni cuándo. No se sabe ni cómo, sería a partir del miércoles, donde se habilitaría una nueva central de turnos que manejaría directamente el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sí. Y, pero no sabe cómo es el sistema de implementación. Claro. Con los turnos dados anteriormente a esta puesta en práctica, que puede ser beneficiosa o no, de otro sistema de turnos nuevo. Pero no le dieron certeza de qué va a pasar con los turnos ya asignados, y más que nada con las plantas móviles. Claro. Porque esto es una situación distinta al de una planta fija que tiene turnos todo el año. Esto viene en un momento especial, en una época especial, bueno, este año no tuvimos en abril, que es cuando viene normalmente. Sí, habitualmente, claro, claro. Y sí tuvimos solo la posibilidad de venir en el mes de noviembre, pidiéndole también una ampliación de los días que nos concedió la empresa, pero al día de hoy ellos estaban teniendo una reunión en el transcurso de la mañana y, bueno, nos van a informar cuáles son los pasos a seguir. Claro, claro. Nosotros vamos a intentar por todos nuestros medios, siempre que podamos, respetar los turnos que estuvimos dando, pero si cambia el sistema y no nos garantizan ese respeto de los turnos, ya no depende de la voluntad que tengamos. Sí, sí, sentido. Y te lo digo con mucha pena porque es un trabajo muy arduo que han hecho los chicos, se han puesto esto al hombro para que impactara y beneficiara a los vecinos de Magdalena, que fueran los que pudieran venir a hacer la TV acá. Claro, que justamente una de mis preguntas, en el momento en que dábamos la noticia de que llegaba la BTV a Magdalena y que los turnos iban a ser dados en el municipio, era justamente por qué en el municipio, porque esto llega desde una empresa privada y fue lo que contestaron, lo que acabas de referir, que era para garantizar que los turnos se dieran a gente de Magdalena. Claro, la empresa nos sugirió esa opción, lo podían hacer ellos por la plataforma, pero la empresa nos sugirió esa opción, más que en este momento de pandemia, ¿no? Sí, sí, más que ya venían atrasadas, había gente muy preocupada. Venían atrasadas, el momento de la pandemia hacía que ingrese gente de otros distritos a hacer la BTV nos pueda complicar. Sí, sí. Entonces, bueno, la opción de poder dar los turnos nosotros nos la dio la misma empresa, nos pareció apropiada, pusimos el personal a disposición y, bueno, ahora estamos a la espera de que nos confirmen cómo va a seguir el sistema de turnos. Claro, bueno, y en el medio la gente con toda la imprecisión. Sí, la verdad que sí, algo que escapa de nuestra planificación. Nosotros hasta el viernes estábamos chochos, que habíamos dado 1.800 turnos, que cada vecino estaba recibiendo la notificación. Sí, 1.800 turnos. ¿Estos 1.800 turnos abarcaban ya todos los turnos o había...? No, quedaban algunos días disponibles. Claro, porque era hasta el 3 de noviembre el turno. No, no, los turnos se podían seguir dando, no importaba si era después del 3 de noviembre. Mientras tuviéramos lugar, el 3 de noviembre empezaba la verificación. Está. Que tampoco se sabe ahora si será el 3 de noviembre, también hay imprecisión sobre eso. Tenemos que esperar la confirmación. Tenemos que esperar la confirmación. Claro que estoy pensando, Marina, que como móvil, como itinerante, esta empresa de BTV, a lo mejor ya tiene su agenda como para ir a otro lado y, bueno, si esto se dilata, tal vez tampoco termine llegando en noviembre, ¿no? Todo está en stand-by ahora, entonces. Hasta ese momento la empresa nos confirmó que en noviembre estaría con las fechas estipuladas. Lo que nosotros estamos bregando es que nos respeten los turnos que acordamos y que dimos a todos los vecinos. Bueno. Eso sería lo que está hasta este momento. Por eso hoy, más que nada, queríamos aclararlo porque el sistema de turnos no estuvo funcionando en el día de hoy porque previendo este posible cambio no queríamos seguir asignando turnos. Claro, y después ser más los que tengan que cambiar. Y después ser más los que tengamos que cambiar. Claro. O que lo tenga que gestionar directamente cada ciudadano. Bueno, ojalá que se sepa pronto con precisión la información y, bueno, que no tenga que hacer una reubicación de turnos la gente que ya lo tiene, ¿no? 1.800 personas. No, esperamos. Nosotros también, imagínate, Vivi, somos los más interesados porque pusimos todo nuestro compromiso y toda nuestra responsabilidad y todo el trabajo de hace más de 15 días de todos los empleados que se lo tomaron, la verdad, como algo personal y le pusieron garra y, bueno, modificamos el sistema de atención para darle otra opción al vecino, de que sea presencial, bueno, todo lo que estuvo a nuestro alcance para que todos llegaran a tener su turno. Pero ya estas cuestiones no dependen de nosotros. Nos cambiaron las reglas de juego, eso es lo que pasó.